Este lunes en Una Rosa con Amor Aquí también, ¿eh? Aquí, sí Oigan, como que huele a que más No pasa nada, puede seguir firmando, solo es el cesto ¡Se está incendiando! ¡Hay un fuego! ¡Atrás, chica! ¡Fuego! 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 ¡A mí no, Rosa! Una Rosa con Amor A las 15 horas